Más información, el próximo miércoles 6 de junio, el ala de combate número 22 de la Fuerza Aérea Ecuatoriana en Guayaquil cumplirá 56 años de servicio. Durante este tiempo han cumplido distintas tareas de búsqueda y rescate de civiles y militares. Son imágenes del momento preciso en que quienes conforman el ala de combate número 22 están en el campo de trabajo cumpliendo con rescates, ayudas humanitarias. Un 6 de junio de 1962 fue fundada. Ahora se recuerda 56 años de servir a civiles y militares en diferentes áreas. Hay momentos memorables para ellos, entre ellas la guerra del Cenepa. Una de las actividades más relevantes que tuvimos. Tuvimos la oportunidad de trabajar en marcas gualaquiza, desplegados nuestras aeronaves, con el armamento en dotación y el personal de técnicos, infantes, pilotos, capacitados con un grado de alistamiento muy elevado para cumplir la misión. El trabajo realizado tras el terremoto del 16 de abril del 2016 es algo que ellos también destacan. Donde pudimos palpar esa necesidad de la población, brindar nuestra ayuda, nuestro soporte, llevando medicinas, víveres, vituallas, poder sacar heridos, gente que necesitaba nuestra vida. Pensamos que los helicópteros son una de las aeronaves más versátiles para poder apoyar en este tipo de desastres naturales, situaciones que afectan a nuestra población. Han habido varios cambios tecnológicos y aspiran por nuevos equipos. Tenemos muchas metas que tienen que ver también con la renovación de equipamiento de aeronaves con mejores performance y equipamientos para cumplir de mejor manera la misión. El compromiso asumido por quienes conforman el ala de combate número 22 de la Fuerza Aérea Ecuatoriana es seguir trabajando donde se necesite. Jilena Perlazatelera, Buenoticias.